Hola y bienvenido una vez más a otra lección interesante. This is another lesson, obviously, requested by one of my subscribers. Esta es otra lección, obviamente, solicitada por uno de mis suscriptores. Her name is, su nombre es María Martínez. Un saludo cordial para ti, María, en donde quiera que te encuentres. Y bien, la solicitud ha sido la siguiente. ¿Cómo iniciar una conversación? Y el tema sugerido es emigración. Like I said, it's going to be an interesting lesson for you. Y como dije, será una lección interesante para ti. Así que, if you're ready, si estás listo, we're going to get started right now. Entonces, first things first. Primero, lo primero. Tú te podrías estar preguntando cuál es la manera adecuada de iniciar una conversación en inglés. Y la respuesta es la siguiente. Toma nota. No hay una manera específica. Es decir, hay diferentes opciones. Y acá lo crucial es lo siguiente. Considerar la situación en la que tú te encuentres en ese momento. Recuerda, siempre vas a encontrarte con personas altaneras, personas sin respeto, personas con poca educación, etc. Eso es algo inevitable. Algo de lo cual tú no tienes control en lo absoluto. De lo que yo estoy totalmente seguro es de algo. Y eso es que tú puedes hacer la diferencia siendo educado y respetuoso. Entonces, al momento de iniciar una conversación, lo más adecuado es iniciar con el saludo diciendo hello o hi, seguido de how are you doing. Hello, how are you doing o hi, how are you doing. Obviamente, existen más opciones, las cuales las puedes ver en esta lección que yo publiqué anteriormente. Excelente lección. Bueno, te dejaré el enlace en los comentarios para que luego vayas y veas esa lección. Ahora, si fuera el caso en que te interesa preguntar algo, lo más apropiado es iniciar con excuse me. Excuse me. Y luego la pregunta, por ejemplo, excuse me, can I ask you a question? Excuse me, can I ask you a question? Excuse me, can I ask you a question? Bueno, eso sería en el caso de iniciar una conversación. ¿Pero qué pasa? Piensa ahora que estás enfrente, tienes enfrente al oficial de inmigración. Tú estás viajando, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá o cualquier otro país. Entonces, llegó el gran momento donde te toca ahora pasar con el oficial de inmigración. Entonces, hay diferentes preguntas las cuales este oficial te va a hacer a ti. En esta ocasión vamos a ver esas preguntas las más comunes porque obviamente existe un sinnúmero de preguntas y todo eso va en base al momento, ¿verdad? A la conversación que se dé en ese momento. Entonces, entre más respondes, más preguntas se van a ir dando. Entonces, tú tienes que enfocarte y responder lo que te están preguntando. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar a ver esas preguntas en este momento e iniciamos con la primera. Recuerda siempre limitarte a responder lo que te están preguntando. Es decir, entre más tú te extiendes con la respuesta, hay más chance de que te vayan a preguntar más y a la hora de llegar tú te pongas nervioso, etc. Entonces, limítate a responder si es posible con un sí o con un no. Entonces, lo primero es donde te piden el pasaporte. Tu pasaporte, por favor, eso en inglés sería como Can I see your passport, please? Can I see your passport, please? Can I see your passport, please? Acá dice como, puedo ver tu pasaporte, por favor, o pásame tu pasaporte, o dame tu pasaporte. Eso en inglés es como, Can I see your passport, please? Can I see your passport, please? Ahora, hay casos en que según el oficial, ¿verdad? Según su estado de ánimo, simplemente te puede decir como Your passport, please? Your passport, please. Tu pasaporte, por favor. O te puede decir como simplemente Passport, please? Passport, please. Pasaporte, por favor. Passport, please. Ok, entonces Can I see your passport, your passport, please? O, passport, please? O, inclusive te puede decir como Passport and ticket, please. Passport and ticket, please? Es decir, ticket. ¿Qué es el ticket? Es tu itinerario. Donde tú tienes tu viaje, ¿verdad? Es decir, donde en el ticket se muestra tu fecha de regreso. Entonces, toda esa información te la pide para luego confirmar contigo. Entonces, te dice como Passport and ticket, please. Tu pasaporte y tu ticket. O, tiquete o itinerario. Eso en inglés se dice como ticket. Ticket o itinerary. Itinerario. Itinerary. Ok. Luego, seguido de... Bueno, ¿cuál sería la manera apropiada de responder? Entonces, tú podrías decirle Yes, here is my passport or here is my ticket or here you are, ¿verdad? Ahora, si no quieres decir nada, simplemente tomas tu pasaporte y se lo das. Ok. Simplemente, ¿verdad? ¿Cuál sería la segunda pregunta o el segundo caso? Can I see your return ticket? ¿Verdad? Te puede preguntar, can I see your return ticket? Puedo ver tu ticket de regreso o de salida, ¿verdad? Return ticket. Return ticket. Can I see your return ticket? Ok. Igual, ¿verdad? Tú simplemente se lo pasas o le dices, sure. Seguro, ¿verdad? Se lo das. O, here you are. Aquí tienes. O, here it is. Aquí está. Y se lo das. Perfecto. ¿Cuál sería la tercera pregunta? What is the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Y luego, generalmente, te dan dos opciones. Business or pleasure. Negocio o placer. Es decir, turismo. Business or pleasure. What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Business or pleasure. Business or pleasure. ¿Cuál es el propósito de su visita? Negocio o placer, ¿verdad? Entonces, tú, ¿cuál podría ser respuesta? Según. Entonces, no vas a decir negocio a menos que en realidad sea que tu visita es por negocio, ¿verdad? Entonces, tú lees business, pero luego viene una serie de preguntas en base a eso, ¿verdad? Lo común, generalmente, es decir, por ejemplo, pleasure. O sea, placer, turismo, ¿verdad? Luego, ¿te puede dar esas dos opciones? Simplemente te pregunta como, what's the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? Y entonces, tú le dices pleasure. Bueno, estamos hablando de que tienes que ponerte, que tienes que invitarte a responder, ¿verdad? Entonces, obviamente, tú ya vas preparado según el motivo de tu viaje, ¿verdad? Entonces, lo más común y lo más corto sería como decir pleasure, pleasure, perfecto. Luego, vamos con la siguiente. Have you visited this country before? Have you visited this country before? Es decir, ¿has visitado este país anteriormente? ¿Verdad? Entonces, tú dices como, no, it's my first time. Es mi primera vez. Have you visited this country before? ¿Has visitado este país anteriormente? No, it's my first time. Porque si tú dices, por ejemplo, yes, I visited this country two years ago. Sí, visité este país hace dos años. Entonces, luego viene cuál fue el motivo de tu visita, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, hay que limitarse. Obviamente, siempre hay que contestar con la verdad. Entonces, eso significa que si tú has visitado el país, tú tienes que prepararte anteriormente, ¿verdad? Con las posibles respuestas. Entonces, respuestas contundentes porque estas personas tienen como, digamos, un poder. Es decir, como que ellos leen. Ellos te ven. Si estás nervioso, eso es como un índice de que estás mintiendo. Entonces, tú tienes que estar seguro de lo que vas a responder. ¿Ok? Luego, una siguiente pregunta. ¿Cuál es? Do you have any family here? Do you have any family here? Si tienes familiares acá, o do you have any family or relatives in this country? Do you have any family or relatives in this country? ¿Tienes familia o familiares en este país? Entonces, tú dices como, no, no, o yes. Entonces, si tú dices yes, luego te van a pedir la dirección. Where do they live? ¿Dónde viven? ¿Verdad? O what's the address? ¿Cuál es la dirección? ¿Verdad? Entonces, si tú no tienes familiares, entonces tú le dices como, no. No. I don't have any family here. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Are you traveling alone or with someone? ¿Estás viajando solo o viajas con alguien más? O sea, are you traveling alone or with someone? Are you traveling alone or with someone? Entonces, obviamente si tú vas solo, tú le dices como, I'm traveling alone. ¿Ok? O simplemente tú le dices como, alone. No, just me. Solo yo. I'm just me. I'm just traveling alone. Or just me. ¿Verdad? Solamente yo. Luego, la próxima pregunta sería como, How long will you be staying in this country? How long will you be staying in this country? O sea, ¿por cuánto tiempo te vas a quedar en este país? How long will you be staying in this country? Entonces, ahí es donde tú. Recuerda que anteriormente, ya para esta pregunta, ¿verdad? Anteriormente te tuvieron que haber pedido ya el ticket, ¿verdad? El itinerario. Entonces, ahí en ese itinerario aparece tu fecha de retorno. Entonces, tú tienes que saber eso. Entonces, si tu fecha de retorno dice, tres semanas después. Entonces, acá te pregunta, How long will you be staying in this country? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en este país? Entonces, tú obviamente vas a responder según el ticket. Tres semanas, ¿verdad? Y le puedes decir, por ejemplo, tres semanas. I will be staying three weeks. Me estaré quedando en el país. O estaré por acá tres semanas, ¿verdad? Ahora, luego te puede preguntar, How long? O sea, sería como otra manera, ¿verdad? How long do you intend to stay in the country? How long do you intend to stay in the country? O sea, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo es tu intención, verdad? ¿Cuánto es tu intención de quedarte por acá? ¿Cuánto es el tiempo que tienes en mente de quedarte en el país? ¿Ok? Entonces, tú básicamente le respondes según tu itinerario. ¿Ok? Entonces, tú tienes que prepararte anteriormente y saber tu fecha de retorno, ¿verdad? Y obviamente sacar la conclusión de eso. Luego, la otra pregunta sería, Where will you be staying in this country? Where? Where will you be staying in this country? ¿Dónde te quedarás, verdad? En este país. O sea, acá lo que está haciendo es preguntándote por la dirección. Entonces, obviamente, tú ya tienes que ir preparado. Si te vas a quedar en un hotel, por ejemplo, tú le das a la dirección del hotel. Te podrían hacer la misma pregunta de una manera diferente diciendo, Where will you be staying during your time here? Where will you be staying during your time here? Entonces, si fuera un hotel, entonces tú ya vas preparado y tú le dices como, I'm staying at, por ejemplo, el nombre de un hotel, Best Western. I'm staying at Best Western. Simplemente, ¿verdad? Si luego te piden la dirección, entonces tú se la das. Tú se la das, ¿ok? What is your profession? What is your profession? Es una pregunta que también te la hacen. What is your profession? Or what type of work do you do? What type of work do you do? ¿Cuál es tu profesión? ¿O qué tipo de trabajo haces? ¿O a qué te dedicas? What type of work do you do? Or what is your profession? Entonces, según lo que tú haces en tu país, tú dices, por ejemplo, soy un profesor, o soy ingeniero, I'm a teacher, o I'm an engineer, o soy abogado, I'm a lawyer. Según, ¿verdad? Si soy consultor, tú le puedes decir como, I'm a consultant, ¿verdad? Do you have any items to declare? Tienes algo que declarar, artículos que declarar. Do you have any items to declare? Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Entonces, obviamente, tú tienes que ya ir preparado y saber qué es lo que tú puedes llevar y qué no puedes llevar. Entonces, si tú ya sabes lo que sí puedes llevar, entonces simplemente tú dices, no. No, I don't have anything to declare. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, estas son las preguntas o las situaciones básicamente en las que tú te puedes encontrar al momento de viajar, ¿verdad? Luego, una vez que ya pasaste y contestaste todas estas preguntas, te aseguro de que de todas estas preguntas quizás te vayan a ser dos o tres, ¿verdad? La última vez que yo estuve, que yo viajé y pasé por Estados Unidos, pues en realidad pues no me preguntaron mucho más que mi pasaporte donde ellos vieron la visa y me preguntaron por el propósito de mi viaje y bueno, contesté y listo. ¿Qué me dijeron al final? Enjoy your stay. Enjoy your stay. Que disfrutes tu tiempo o tu estadía. ¿Ok? Bueno, entonces con esto hemos llegado al final de esta lección. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, por supuesto que me la puedes dejar saber en los comentarios. I'll get back to you as soon as possible. Thank you again for staying with me till the end of this lesson and I'll talk to you next time. Bye for now. Bye for now. ¡Gracias!